hola estimados suscriptores y amigos aquí estoy nuevamente con ustedes y bienvenidos sean a este nuevo tutorial denominado mapas sasplanet hd high definition este tutorial lo elaborado atendiendo la solicitud de varias personas que me han dicho de que a través de este portal los mapas les salen de muy baja calidad sin una resolución que sea adecuada para poder ser parte de informes y demás documentos relacionados con los sistemas de información geográfica previo a iniciar con el tutorial los invito a suscribirse a mi canal youtube con la finalidad de que tengan acceso a todos los tutoriales que en el presento que no sólo están relacionados a la parte de la ingeniería y la técnica sino también a la salud que es un aspecto muy importante y a la parte musical para ello pues deben hacer clic en el botón que se encuentran en la parte inferior izquierda saliendo del vídeo y hacen clic en suscribirse a la vez pues que deben pues hacer clic en la campanita que se encuentra a su derecha con la finalidad de que se les avise se les notifique automáticamente cuando se tengan nuevos elementos en el canal comparto esta máxima de platón no trates de alcanzar lo imposible pero agote el campo de lo posible esta debe ser una forma de ver la la vida que nos permite de tener éxitos significa que no debemos desmayar frente a los tropiezos que obligadamente se dan en nuestra actividad diaria a nivel profesional a nivel personal y todo entonces frente a los tropiezos hay que continuar y lograr pues lo más que se pueda de las cosas que eso indudablemente nos llevará al éxito ok entonces vamos a ingresar a sas planet que tengo pues aquí la versión del 2016 que es una de las últimas recuerden que este es un programa que no se instala como tal es un portable y que pues hay que copiar la carpeta y ustedes pues hacen clic en el ejecutable y el programa se carga este es un programa de origen ruso anteriormente hice otro programa relacionado con la obtención de ortofotos en esta ocasión pues simplemente voy a indicarles cómo mejorar la calidad de las imágenes de los mapas entonces pues ingresamos esperamos un momentito aquí estoy se está tardando un poquito ahí está cargando ya entonces hay que tener paciencia en la mayor parte de las actividades de la vida la paciencia es fundamental quien es impaciente difícilmente triunfa y siempre va a tener que estar desanimado iniciando procesos una y otra y otra vez pero si esperamos con paciencia y comprendemos el sistema verdaderamente que vamos a triunfar bueno entonces aquí tenemos prácticamente cargado el programa entonces cuando el programa se carga ustedes noten que aparece un mapa ahora este mapa pues si queremos nosotros acercarlo pues damos hacia adelante con el scroll y pues como notamos aquí el pixelado es tan grande que no podemos ver detalles en ningún sitio y eso es lo que a muchos inquieta decir yo no tengo resolución esto porque es porque justamente hay que manejarnos con imágenes que se encuentran en la memoria caché y que previamente se cargan entonces para esto pues nosotros debemos tener instalado en nuestro computador el programa google earth porque google earth actualmente da programas de muy buena calidad entonces una vez que se ha instalado pues debemos establecer la ruta del sitio donde se encuentra instalado este programa google earth repito y nos vamos aquí a settings nos vamos a options y aquí pues nos salen varias pestañitas entre estas pestañas vemos maps favorites caché internet etcétera nosotros nos interesa caché y aquí en caché pues debemos seleccionar el justo la memoria caché de aquel programa que en este caso es google earth y pues esto se encuentra por lo general aquí hacemos clic en estos tres puntos y buscamos nos vamos ahora a la parte del usuario que existe en toda computadora vamos a ver escoger aquí usuarios en inglés es user aquí usuarios de aquí nos vamos a esta carpetita que esta carpetita es una carpeta oculta perdón nos vamos a antonio campos que este es el usuario este es mi nombre en el caso de ustedes va a salir el nombre que le hayan dado a la computadora y de aquí pues aquí si nos vamos a esta carpetita oculta que es app data damos doble clic aquí seleccionamos local low aquí nos vamos a google y si seleccionamos google earth y damos aceptar entonces aplicamos y damos ok entonces aparentemente como que no hay nada porque porque no está cargado el direccionamiento de los mapas de google earth entonces para eso pues nos vamos aquí en este botoncito que tiene el mundo hacemos clic y buscamos nosotros google earth y seleccionamos la primera opción y miren que ya se nos mejoró y pues estos mapas serán de la misma calidad que se tienen en google earth una sugerencia que les doy cuando de pronto no les salga high definition deben entrar a google earth cargar el sitio que quieren y luego nuevamente entrar aquí porque en ese labsus se graban en la memoria caché todas las imágenes con la resolución con las cuales se los mire directamente en google earth entonces por aquí vamos a ir a mi ciudad pues ustedes ya conocen que yo soy de una ciudad de Ecuador provincia de Manaví que se denomina Puerto Viejo esto de aquí es Manta el segundo puerto marítimo del Ecuador una ciudad turística muy linda que sugiero que la visiten y aquí pues está mi Puerto Viejo que esta es mi ciudad bien en la calidad excelente y ustedes pues siguiendo las instrucciones que di en el tutorial anterior anterior de Ortofotos podrían hacer las descargas de mapas de cualquier sitio que quieran por ejemplo mi casa vamos a mostrársela donde queda estamos por aquí este es un estadio que tenemos aquí tenemos aquí tenemos predios de la universidad técnica de Manaví que es esto de acá este es el dos estadios ahí este es uno esta es la zona de la universidad técnica de Manaví una de las universidades más importantes del Ecuador con categoría B y luego pues si seguimos aquí adelante y pues mi domicilio está más o menos aquí ubicado en esta zona bueno en todo caso eso es todo lo que les quería decir y yo espero pues que les sirva cualquier pregunta pues no olviden en hacerla en los comentarios un abrazo pues y seguimos adelante